Este año nuevo libro, hace unos días cumplí 1300 días Mili, te mando un beso Necesito que ya sea época de shows On fire Seguro tenía Pero es que me da igual la edad que tenga A lo que me refiero es un Si esto no lo considera A ver bro Yo hago lo que me gusta Y me pagan por hacer lo que me gusta ¿Qué quieres que te diga? Si no lo consideras un trabajo Pues es cosa tuya No sé Amigo Como búscate una vida No, no, yo soy Chicos, a mi me dejan A mi me dejan sin Evelyn Y me Y me Y Y Y ya está ¿Sabes? Onda Se me va lo family friendly Te admiro muchísimo Chloe Mil gracias Te mando un beso Vive Stray Kids Me ponen por aquí Pues vive Stray Kids No, a mi no me da bronca A mi no me da bronca A mi me hace gracia Porque es como Bro Yo he estado trabajando Antes de estar en Youtube He estado estudiando Psicología